Además, pasé por unos túneles de manclare. Y saben que nunca pude encontrar el video, porque parece que me fue una memoria que me robaron en un ciberpapel. Pasé a descargar y la niña me hizo un rojo adaptador. Cuando me fueron a guardar la memoria, la señora nunca la puso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.